Los animales más letales del mundo El escorpión de cola gorda Este se encuentra en África y es uno de los animales más peligrosos del mundo. Una pequeña picadura puede matar a un hombre en 7 horas y a un perro en tan solo 7 minutos. Su veneno es muy peculiar porque parece estar diseñado especialmente para matar, pero normalmente lo utiliza como un mecanismo de defensa, ya que ellos comen principalmente invertebrados. Existen 1.500 especies de las cuales 25 pueden matar al humano. En México y en Estados Unidos mueren más personas por alacranes que por serpientes. Los elefantes africanos Tienen una apariencia tranquila y amable, pero no podemos dejar pasar por alto sus 6 toneladas de peso. Cuando son molestados pueden correr a más de 40 kilómetros por hora. Al ser animales sociales y con el enorme peso, sus estampidas son sumamente riesgosas. Hay decímonos de elefantes que han usado su fuerza para imponerse frente al hombre, como le pasó a un pueblo en África que se extendió por su territorio y los elefantes se encargaron de arrasar con él.